La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de las personas que habían secuestrado a la madre y al hermano del dirigente político Luis Emilio Tobar Bello. Las personas capturadas fueron cobijadas con medida de aseguramiento. Por solicitud de un fiscal de la sesión a la Arauca, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en el centro carcelario contra cinco presuntos integrantes de una estructura de las disidencias del Frente Décimos de la FARC, que sería la responsable de varios secuestros, extorsiones y hurtos en el departamento de Arauca. Las investigaciones permitieron conocer que estas personas estarían involucradas directamente en dos acciones criminales ocurridas en la ciudad de Arauca. El primer caso, que se le atribuye, sucedió el 24 de noviembre del año 2020 en el barrio Las Corocoras. Hombres armados ingresaron a un inmueble y se llevaron a María Guillermina Bello Tineo y a su hijo Manuel Alexis Bello. Las víctimas habrían sido trasladadas a territorio venezolano, donde permanecieron en cautiverio y días después fueron liberadas. El otro evento está relacionado con el secuestro de Fernando Gámez Romero, dirigente comunal de la vereda Monserrate, a quien también le robaron una camioneta a la Unidad Nacional de Protección UNP, que le había sido asignada. Este líder social quedó en libertad 24 horas después de ser reportada su retención. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a Octavio Guerrero Durán, Alba Carolina Durán Acosta y Daimer Pelayo Parada los delitos de secuestro simples agravado y hurto calificado y agravado. De otra parte, Rubén Arnaldo Benítez Gómez y Pedro José Castillo fueron judicializados por secuestro simple. Los procesados fueron capturados en diligencias realizadas de manera articulada por la Fiscalía General de la Nación y el Grupo Gaula de la Policía Nacional. La Fiscalía General de la Nación quiere enviar un mensaje contundente. No vamos a tolerar la comisión de delitos por omisión o por acción en este país. Nosotros seguiremos actuando con resultados no solamente en algunas de esas zonas, sino en todo el territorio nacional. La Fiscalía es baluarte y es protectora de la institucionalidad colombiana.